... Yo tenía muchas ganas de venir porque es algo para mí que yo en España no puedo ver... ...la cultura de aquí de Angola y no sé, es muy especial para mí, estoy muy contenta... ...además toda la gente, estamos un poco como en familia y la verdad es que es increíble. Es un sueño hecho realidad, jamás pensé que podía visitarlo, visitarlo puedes visitar... ...pero visitarlo en familia ya es muy importante y vivirlo directamente, estoy emocionada. Es muy interesante, es muy cultural, estoy feliz de aprender más de la danza, estoy bailando por tres años... ...y hay mucha información y es muy agradable, es una buena experiencia y me gusta mucho. Es una experiencia completamente diferente... ...basta ver una casa llena, llena llena de amortes... ...y de la Marcella y de la Martín, así que yo soy de la Zucca... ...así que me hechamos un poco de todo, me gusta mozarte las piernas y... ...me gusta hacer muchas cosas... ...y si es tradicional, estoy feliz de eso... ...que algunas personas piensan que soy Angola o Portugués, pero es muy bueno. Es una experiencia completamente diferente. Basta ver una casa cheia, cheia, cheia de angolanos. Siente la forma de danzar, de respirar, de jugar, el andar. Es diferente. Está todo el mundo impresionante, todo el mundo bastante alegre. Yo creo que la experiencia que van a tener aquí en Angola es una experiencia para la vida. Este es mi sueño. Mi sueño viene de nuevo porque estoy en Luanda en la clave real. No es el Congreso. Porque en Europa tenemos muchos Congreses. Y estamos atentos incluso en un mes, durante un mes, en algunos congresos. La parte del Congreso es diferente. Esta es la cultura de Angola. Bueno, creo que es algo que para una kizombera es algo especial. O sea, pensar que puedes celebrar tu cumpleaños en Angola, en la tierra de la kizomba, no sé, no puedo pedir nada más. Y encima estar con un grupo de amigos, amigos, profesores, artistas, y toda la organización, creo que es lo... vamos, no tengo palabras. Estoy emocionada, de verdad. ¡Kizomba Nation! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.